Y para charlar un tema, como decíamos antes, que veníamos adelantando, que era el impacto económico del terremoto y del tsunami en Japón, estamos en compañía de Cristian Nieto. ¿Cómo le va? Todo bien. Que usted nos va a explicar cuánto sale este asuntito. Este chiste. Este chiste del tsunami y del terremoto en Japón. Claro, yo vengo a presentar una visión económica del desastre natural que se produjo hace 10 días alrededor en Japón, con su sucesiva réplica, o sea, el terremoto y el consiguiente tsunami. Para tener una idea de la importancia de la economía japonesa del mundo, primero quiero tirar un par de números para que entendamos por qué la importancia de este país. Japón tiene un PBI de 5.100 billones de dólares, o sea, 15 veces el PBI de Argentina. Billones con B larga. Con B larga. Billones. Es casi el 10% de la economía mundial, o sea, lo que el mundo produce, el 10% lo produce Japón. Y a través de esta catástrofe natural, aproximadamente la mitad de este país fue afectada. Entonces, por eso la importancia de este fenómeno. Sin duda. Para tener una idea, los ingresos per cápita de un japonés son de alrededor de 39.800 dólares, digamos. Anuales. Anuales, sí. Sí, señor. Mucho más que algunos países europeos. Bueno, entonces, esta catástrofe tiene un impacto importante en la economía mundial. No solamente ha paralizado la industria japonesa, sino también ha destruido infraestructura, tanto como puente, caminos, barcos, puertos. Y no solamente eso, ha tenido también connotaciones por el lado de la generación de energía nuclear. Claro. Con la afectación de la planta nuclear que ha obligado a desplazar casi 200.000 personas en un radio a 30 kilómetros de la zona. Bueno, entonces, bueno, ¿cuánto sale de esta joda? ¿Cuánto nos sale de arreglar esto? Digamos, todavía es muy reciente y todavía sigue en las sucesivas réplicas, pero según estimaciones, primero se van a tener que destinar muchísimos recursos financieros. Se están estimando que 180.000 millones de dólares, o sea, casi un 3% del PBI japonés. Esto, para tener una idea, es casi... Argentina se estima que tiene un PBI de 364 millones de dólares. O sea, casi la mitad de nuestro PBI... 364.000 millones de dólares. Tampoco hacemos tampoco. Está bien que somos un país chiquito económicamente, pero tampoco me lo tire tan abajo. O sea que Argentina, si le gustaría reconstruir Japón, tendría que trabajar medio año para poder reconstruir Japón. Entonces, esa es la importancia para tener una visión. Aparte, no solamente cómo afecta a la economía mundial, porque Japón para reconstruirse tendría que destinar recursos que iban a la parte productiva, a la reconstrucción. Entonces, disminuiría la demanda de muchísimos bienes a nivel mundial, principalmente commodity, que es lo que nos importa a nosotros. También se vería, como disminuiría la demanda, también se vería afectado el precio del petróleo, de distintos granos. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema también de Japón a la hora de llevar a cabo esta reconstrucción? Si bien el gobierno va a ser un principal actor en la otorgación de fondos, Japón en este momento tiene una deuda pública que casi duplica su PBI. Entonces, es un problema que tiene a la hora de conseguir financiamiento. Pero bueno... O sea, tirando un número así, muy chapucero, 10.000 billones de dólares sería la deuda pública de Japón, aproximadamente. Aproximadamente, antes del desastre. Antes del terremoto. Del terremoto. Ah, la flauta. Si bien se piensa que los mercados van a absorber la deuda que emita Japón, digamos, en sí es un problema. Después, por el lado positivo, si se quiere, la reconstrucción a corto plazo daría un empuje a una economía que estaba ciertamente estancada. Más que todo el sector construcción, ¿cuál es el problema que tenía Japón? Japón tiene una tasa natural demográfica casi negativa a través del tiempo. Entonces, el sector construcción estaba dentro de todo medio estancado. Claro. Si sumamos, además, que Japón estaba atravesando cierta recesión, un crecimiento muy lento, y que, además, la deuda pública que tiene Japón, entonces, el gobierno no encaraba muchas obras de infraestructura. Claro. Entonces, esto sería un estímulo importante. Y para... también, bueno, hay que hablar de las pérdidas de stock de capital que se produjo. Las industrias en Japón que fueron devastadas, claro. Entonces, y haciendo una comparación, vamos a hablar con el tema del terremoto, lo que pasó en Chile y en Haití, digamos, ¿cuál es la diferencia ahí con Haití? Más que todo en el plano social, digamos, que Haití no tenía una infraestructura preparada para estos desastres naturales. Entonces, por eso fue... prácticamente el país se vio en abajo. Japón, y si bien tuvo estos desastres, siempre estuvo preparado y sabe que es un país que puede sufrir sismo, así que tiene una construcción acorde. Y si lo comparamos por el lado de Chile, que también es un país que... De desarrollo medio, digamos. De desarrollo medio, pero que sabe que es una zona que se puede producir sismo, la importancia tiene que Japón en el mundo no es la misma que la chilena. Ahora, te voy a sacar un cachito de tema. En la semana... no me acuerdo dónde, no me preguntes exactamente, pero escuché un comentario muy interesante respecto de esto que está mencionando Cristian. De lo que es el subdesarrollo ante los desastres naturales. No sé si se entiende. Él menciona el caso haitiano y el caso chileno. Y si lo comparás con el caso japonés, de cómo todo el mundo se sacaba el sombrero ante lo preparada que estaba Japón para... Más allá de que terminó arrasando con todo el tema del tsunami, pero a nivel de terremotos lo preparada que estaba Japón para afrontarlas de esta catástrofe natural. Eso obedece también a que necesita cierto desarrollo tecnológico en materia de construcción para hacer edificios que soporten las cargas sísmicas. Y cómo eso no se traslada a naciones subdesarrolladas que están en zonas de riesgo sísmico. Y cómo eso hace aumentar exponencialmente el número de muertes. Y todos los problemas que eso trae. Porque al no tener un estado que esté sólidamente constituido, por decirlo de alguna manera, valga la paradoja con el caso de un terremoto. El problema que tenés es qué respuestas das después del sismo. Yo veía una foto en algún momento, de las miles y miles de fotos que se han publicado, de un grupo de japonesas mayores, personas de más de 60 y 70 años. Puestas como en un cordón de la vereda, como le llamaríamos acá, con frazadas. Y todas las frazadas eran 10 japonesas, todas las frazadas iguales. Claro. El rol es especial del Estado. Exactamente. El Estado apareciendo. En Haití eso es imposible porque no existe el Estado. Contaban argentinos que tienen como un protocolo ante estas catástrofes. Entonces los japoneses ya están totalmente preparados. Agarra, se tiran abajo de un escritorio, agarra, tienen reservas, no hubo saqueos, un montón de cosas que ellos, por ser una nación desarrollada y preparada, actúan de otra manera que lo que sería otro país que catástrofes, saqueos, dengue... Lo impactante era ver las imágenes como ellos lo tomaban con naturalidad en Tokio. Eran las imágenes como se quedaban en el lugar de trabajo a partir de lo que están acostumbrados. No es que son una raza, una cultura superior. Sí, 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 no hay todo lo contrario, sino que hay una cuestión que también, digamos, el tema de la bonanza económica o el tamaño de tu economía te permite ciertas, voy a utilizar la palabra licencia pero está mal usada, ciertas licencias en cuanto a políticas públicas que Estados subdesarrollados no se permiten o no tienen capacidad de implementar. Claro. ¿Se entiende? Pero bueno, volviendo a lo nuestro... Bueno, esto es todo lo que presenté, el tema de Japón a nivel del país. Ahora queremos saber cómo nos afecta a nosotros. Sí, eso, ahí vamos. Si bien, entonces, este va a repercutir a nivel mundial, entonces Argentina no puede escapar de esta realidad. Obviamente. El caso de esto fue el tema de la bolsa porteña que básicamente actuó en números negativos toda la semana y también cómo afectó el tema de los precios de los commodities, nuestro principal vedette de exportación. Sí. Entonces, prácticamente el comercio entre nosotros y Japón se paralizó. Entonces, digamos, ¿qué exportamos nosotros a Japón? Eso te iba a preguntar. Básicamente lo que exportamos nosotros, 30% de granos. Bien. Alrededor de 250 millones de dólares. Ajá. Después, otras cosas que exportamos también son minerales, digamos, generalmente acero, hierro. Y, por ejemplo, Techin tiene una planta productora allá y básicamente Techin abastece a Argentina, abastece a su subsidiaria en Japón. Ajá. Se exporta alrededor de 200 millones de dólares. Ajá. Y otro mineral que importamos muy importante es el tema del aluminio, al lugar. Sí. Al lugar está especulando de que, si bien puede disminuir la demanda de aluminio porque Japón va a dejar de demandar aluminio para fabricar auto y se va a dedicar a construir edificios. Pero igual dice que la demanda la pueden sostener por otros países, por otros puntos. Claro. Y el tema, eso es lo que nosotros exportamos. Y lo que nosotros importamos de Japón, básicamente, volviendo por el tema de las licencias, si bien el gobierno ha tratado de mitigar el tema de la fuga de dólares, han tenido ciertas restricciones a los ingresos de productos japoneses. Pero hacer bienes de alta tecnología es muy difícil contenerlo. Entonces, básicamente, lo que nosotros más exportamos son bienes de alta tecnología, como aparato, máquina o artefactos electrónicos. Se exporta alrededor de 370 millones de dólares. Segundo rubro japonés más demandado es el automóvil, Honda. También tenemos cámaras fotográficas y videocámaras. Y el tema, digamos, el número, el INDEC, tenemos un déficit alrededor de 380 millones de dólares con Japón. Bien. O sea que nada más nosotros, el número, exportamos el 1,2 de lo que nosotros exportamos, el 1,2. O sea, Japón es nuestro quinto destino dentro de Asia, el 25 a nivel general. Y nosotros para Japón somos más del 50 del destino de la exportación y nosotros somos el 50. Entonces, la relación es muy marginal entre Argentina y Japón. Pero hay que tener un dato que entre 2009 y 2010 la exportación a Japón creció en el 59%. Digamos. No es poca cosa. No es poca cosa. Y es para tener en cuenta. No es como para rasgarse las vestiduras. Por el lugar que ocupa, pero ha habido un crecimiento notable. Y habría que estar en el lugar de los zapatos del que ha exportado. Claro. Para ver cómo se ha... El tema ahí de fondo va a ser cómo se puede sustituir esos casi 500 millones de dólares en pérdidas que va a tener la exportación a la Argentina, cómo se puede hacer para reubicar ese excedente en el comercio internacional. Cristian, muchísimas gracias. 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 Gracias.